Invitamos a un médico pediatra para que nos viniera a dar una conferencia respecto a la insuficiencia renal que se presenta en los niños y en los adolescentes, pero desgraciadamente ignoramos si por alguna razón de fuerza mayor no le fue posible acudir. Pero bueno, esto me permitió entablar una conversación más estrecha, conocer las inquietudes de mi personal de los diferentes turnos que asistieron al evento, y poder comprometerme para que en el futuro algunos aspectos que están siendo importantes podamos soslayarlos y dar una atención más oportuna y evitar que alguna paciente se nos vaya a morir aquí en nuestro hospital. Fue para todo el personal de la unidad, sus familiares que nos hicieron favor de acompañarnos, se presentaron también las autoridades municipales, y en otra oportunidad tendremos ocasión de poder atender a la, a citar a la población, pues para darles a conocer los servicios con los cuales disponemos, y con esto que ellos estén enterados para poder acudir en cuanto a las atenciones que nosotros otorguemos, y bueno, pues estamos en la mejor disposición de hacer de este hospital comunitario de Clasco, un hospital que tenga poder, que tenga capacidad para dar la atención a toda nuestra gente de esta población. Pues es importante que la población esté más informada de los riesgos que implica un embarazo, no nada más es embarazarse y todo va a transcurrir sin complicaciones. El embarazo en determinado momento de la evolución del mismo puede detonar y hacer que tengamos que recurrir a medidas que en ocasiones son heroicas en este hospital para poderlas resolver. Aconsejamos mucho que controlen el número de hijos, que planifiquen los que desean tener, pues para que en determinado momento varios factores que condicionan el problema de la hemorragia obstétrica, pues no los presenten y no haya esa dificultad en la cual están exponiendo su salud. Y nosotros como prestadores de salud, pues también sufrimos ese estrés, esa tensión, cuando queremos otorgarnos nuestra atención y no tenemos en su momento el recurso necesario para poderse los brindar. Que planifiquen, que se difunda más los riesgos que conlleva el embarazo y las complicaciones como son la hemorragia obstétrica, que hoy en día son las primeras causas de muerte en la mujer embarazada.